En este momento se ha concedido el uso de la palabra al señor Pedro Ponce, experto de la Unión Europea. Uno de los claves fue el apoyar a la elaboración del Libro Blanco de Economía Circular, en el que ha liderado especialmente el Ministerio de la Producción con la pasión de una serie de actores. Y podría ser, en este sentido, deseable que para que puedan continuar la participación de estos actores que estuvieron en el Libro Blanco y coordinar, que haya coordinación entre lo que se plantea en el Libro Blanco y esta propuesta que definitivamente es positivo, que se plantea una ley de economía circular, pero dar un mayor tiempo para que haya participación de quienes estuvieron en la elaboración del Libro Blanco y que de esta manera pueda salir, yo creo que de manera más útil, esta ley que se está tramitando. Con esto les agradezco, señor presidente y señores asambleístas. Muchas gracias. Pedro Ponce, experto de la Unión Europea, que ha sido parte también de esta Comisión General, que se abrió para escuchar también las...